Oye, morena linda, quiero decirte una cosa Quiero que sepas que estamos por ser linda y primorosa Y también quiero saber, si es que nada más por la hora Que me digas con dulzura si me haces por responder Ay, 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 seré dichoso cuando me tapis que traerá con tu reposo Ay, 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 seré dichoso cuando me tapis que traerá con tu reposo Nos iremos a la feira para bañar un zapata Ay, compadres guapanos, compadres guapanos, compadres guapanos Ay, 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 seré dichoso cuando me tapis que traerá con tu reposo Ay, 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 seré dichoso cuando me tapis que traerá con tu reposo No hay que olvidar, seré dichoso cuando me tapis que traerá con tu reposo Fuerte el aplauso por favor que se escuche Estilo Potosino, pareja número 17, gracias